con ustedes sobre todo algunos detalles de este despertar de venezuela desde dicho venezuela se revela ante ante la miseria y bueno comencemos quizás por el principio viene sabido en estos últimos días que en yaracuy en el estado de yaracuy los venezolanos debido a esta crisis de de gasolina agua de electricidad de gas se revelaron comenzó un movimiento desde la sociedad desde la base misma de la sociedad vecinos que dijeron estamos hartos de vivir en esta situación no podemos acostumbrarnos a vivir así y decidieron tomar las calles de nuevo se han enfrentado a un grupo de esbirros criminales que han sido calificados como criminales de lesa humanidad y a pesar de las malas experiencias del año 2014 y 2017 donde la represión dejó una estela de muertos y detenidos la gente ha vencido el miedo han sido las barreras que impone la intimidación la tortura la cárcel para decir no nos vamos a acostumbrar el miedo no va a hacer que nos dobleguemos y nos acostumbremos a vivir en esta desidia y han tomado las calles y tomaron las calles durante seis días consecutivos ha sido así el ejemplo de yaracuy o tal el ejemplo de yaracuy de los yaracuyanos de esa gente valiente y noble que se ha transmitido ese espíritu rebelde a otros estados y otras poblaciones del país ocasionando pues que en este momento podamos decir que se está generalizando la protesta debido a esto yo sí quisiera aprovechar quizás y con el perdón sobre todo en los que están dando el pellejo y sacrificando su tiempo su esfuerzo e incluso poniéndose en riesgo si quisiera comentar por experiencia por experiencia de calle algunas cosas para tener en cuenta y este esfuerzo que ha nacido y que están haciendo desde la base misma de la sociedad no se vaya a perder por manejos de intereses partidistas o de intereses mezquinos que sólo buscan cuotas al aprovecharse pues de esta de esta situación para no sé para negociar o etcétera bueno primero que nada voy a decir que según experiencias pasadas en el tema de la represión la situación era distinta cuando comenzó este proceso de rebeldía hace poco días este proceso de rebelión ciudadana de rebelión de los pueblos a la miseria y a la decadencia que el régimen de nicolás maduro nos ha llevado lo más importante lo que o lo que denota diferencia es que es algo autoconvocado algo genuino en las experiencias pasadas tanto el 2014 como el 2017 estas protestas iniciaron por situaciones que derivaban así de situaciones sociales pero eran particularmente iniciativas políticas iniciativas políticas por en el 2017 un golpe de estado que el tribunal supremo de justicia le dio a la asamblea nacional y en el año 2014 porque bueno la gente no quiso acostumbrarse a al golpe o al robo de las elecciones que sucedió en el 2013 eran situaciones políticas que sí se ampliaban para que la gente tomara en cuenta que la situación económica social iba a empeorar y iba a ponerse aguda hoy la situación es distinta hoy la iniciativa no es porque políticos han llamado a la salida o porque tal o cual haya convocado una manifestación por derechos políticos etcétera sino es de la necesidad de la gente de sobrevivir lo que está pasando hoy en venezuela es por la necesidad de la gente a sobrevivir es una iniciativa genuina una iniciativa de los venezolanos que están diciendo no estamos dispuestos a acostumbrarnos a la miseria la decadencia a no tener cómo bañarnos a no tener cómo echarle gasolina a los vehículos hablaba yo con familiares hace poco 12 días en una cola para echar gasolina no importa cuánto dinero tengas no importa cuánto surfe es la crisis no vas a tener como no tienes cómo rodar no tienes cómo bañarte tus equipos electrónicos se dañan el mercado que logras conseguir que es bien caro bien costoso se te daña en las neveras está podrido se te pudren los alimentos una situación bien miserable a la que los venezolanos no se quieren acostumbrar y lo están demostrando ahora qué diferencia hay hoy año 2020 a las iniciativas de protesta del año 2017 y el año 2014 yo puedo poner muchas como dije en primer lugar que la iniciativa de este proceso en este momento es una iniciativa desde la base genuina una iniciativa desde los venezolanos mismos que ha sido autoconvocada que ha sido por la desesperación que ha sido por que la gente quiere tener esperanza quiere construir una posibilidad a la miseria es lo que está sucediendo es una de las primeras diferencias lo segundo y es para el análisis de todos es que en durante las protestas del año 2014 y el año 2017 el sistema represivo aunque es un valor que hay que tener consciente para esta etapa ya tienen experiencia de estas dos grandes rebeliones civiles lo importante ahora es que como en toda guerra en todo proceso de de guerra o de conflicto o de situaciones políticas la 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 capacidad militar requiere de una logística y hoy día el tema logístico militar represivo de los verdugos de nicolás maduro se enfrenta un problema y es un problema que estaban viviendo todos los venezolanos y eso lo incluye a ellos a los militares a los policías a los cuerpos represivos a los que están acusados hoy de violentar crímenes de la humanidad y es que el combustible no sólo falta a los saludos amigo David ahorita vamos a conversar con David a Carlos a Raelson saludos a todos la diferencia de hoy de los años pasados es que la dictadura y sus esbirros se ven una realidad que también tenemos nosotros y es que a pesar de que maduro pueda tener sus tanques llenos de gasolina y sus aviones también y que la cúpula partidista pueda tener algunas bombonas de gas para repartir algunos particulares el tema es que en verdad no tienen capacidad de resolver los problemas que están esperando esta lucha y lo segundo es que la capacidad represiva se ve disminuida por la falta de operatividad cuando no hay combustible cuando hay una guerra lo una de las principales cosas que se atacan es los las reservas de combustible en esta oportunidad esta rebelión civil rebelión ante la dictadura rebelión ante la miseria rebelión ante el mal vivir que está ocurriendo hoy en venezuela la sociedad no tiene necesidad de mandar un dron para volar bombas o yacimientos de gasolina combustible porque eso eso ya lo volvió el adversario la dictadura destrozó nuestro aparato productivo incluso es lo que motiva mucho esta protesta la falta de gas la falta de gasolina la falta de combustible por esa falta no solamente la tienen los venezolanos esa falta la tienen también los esbirros de la dictadura los cubanos infiltrados la faez los grupos terroristas del faez del de la guardia nacional etcétera ellos también están viviendo esa crisis y por eso hemos visto algunas tanquetas por allí que se quejan varadas y tienen que empujarlas porque también le falta el combustible entonces esa realidad cambia el tablero ellos tienen que concentrar su cuerpo represivo en los estados que ellos consideran estratégicos carabobo caracas en su arte y bolívar etcétera pero esta rebelión civil autoconvocada están haciendo desde las entrañas mismo desde el la base misma de nuestro país y no tienen un organigrama específico pero lo que sí fue a pesar de que es genuino de que es auto convocado de que es espontáneo por por virtud divina por sabiduría de dios está naciendo en los estados que tiene que nacer nació en yaracuy donde la dictadura ni imaginaba que podía explotar un problema de esta magnitud y se ha ido expandiendo en estados también que ellos no consideraban conflictivos cogedes huarico sucre nueve esparta estamos viendo una iniciativa civil ciudadana que está fluyendo y expresándose contra repito la miseria en distintos rincones del país en los estados menos pensables entre lo que menos tenían organizados de cómo enfrentar y esa realidad esa realidad nos va a llevar ya en lo en lo pronto disculpenme bueno vamos a mantenerlo allí eso nos va a llevar en lo pronto a tener una situación generalizada entonces sabiendo esto sabiendo que la dictadura no tiene cómo enfrentar una protesta generalizada en simultáneo en distintos estados del país primero por la principal razón es porque no tienen combustible de cómo mover tropas ni cómo mover el cuerpo represivo la realidad va a ser bastante distinta ahora en esta en este análisis humilde análisis que hago desde afuera desde lejos espero que sea por corto tiempo hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y también lo digo por experiencias pasadas sería injusto decir que los venezolanos hemos llegado a esto porque no hemos aportado porque no hemos hecho miles miles de venezolanos han manchado y decir manchado es es como falta el respeto yo creo que han aportado con sacrificio tinta a una historia que hasta ahora ha sido muy dura ha sido vidas perdidas han sido jóvenes torturados jóvenes presos quienes han pagado una historia de lucha en estas últimas dos décadas han sido luchas continuas y ninguna lucha ha sido poca ha sido gigantesca no se le puede decir a un joven que pasa años de su vida encerrado en una celda ni se le puede decir a neomar se le puede decir a oscar pérez ni al capitán cubripano que toda esa lucha que ellos han dado o que dieron fue en vano fue pequeña fue muy grande fue muy grande ese sacrificio lo importante es que podemos hacer nosotros que estamos haciendo nosotros y que vamos a hacer nosotros para que eso no quede de vano para que esta historia tenga un final para que esta historia se cuente desde ya desde ese inicio hasta ahora hasta el final pero los errores que los errores y más que errores no son errores cometidos por nosotros ni por ustedes los que se han sacrificado sino consecuencias de la confianza en personas equivocadas esto que ha nacido como una expresión genuina movimiento espontáneo autoconvocado no debe dejarse guiar no debe limitarse a concesiones de vocería o de dirección que no nazca de las propias bases de lo que está ocurriendo nadie puede atribuirse la representación la vocería o el liderazgo de un movimiento genuino que están haciendo en la calle desde una oficina ni de este celular ni yo ni pedro ni pedro ni juan ni juan ni nicolás el liderazgo de esta manifestación dígame un segundo isaac y margaret isaac y margaret dije que silencio no disculpen tengo que llamar la atención yo les advertí antes este genuino movimiento que está surgiendo en la calle no puede permitirse que por concesiones políticas entre laxos entre temas políticos se secuestre esta iniciativa y se resuelva como se resolvió en el pasado por acuerdos que no resuelven la situación en el 2014 nuestra iniciativa y por la que murieron más de 60 compañeros entre ellos muchos amigos por la que varios de nosotros tuvimos que aportar con nuestra libertad otros tantos con sacrificios de años tras las rejas y torturas porque unos degenerados estaban pendientes de cuotas de poder negociaron en medio de la protesta en una mesa de diálogo que lo que llevó fue a la convivencia política sobre la sangre y la memoria de aquellos que se sacrificaron e igualmente sucedió en el año 2017 cientos de jóvenes muertos en la calle aún la sangre manchaba nuestra ropa cuando estos mismos degenerados se fueron a negociados se fueron a negociar entonces yo le pido hoy a los venezolanos que están asumiendo esta lucha su lucha por su futuro por su familia por su dignidad que no sigan dirección de siglas políticas ni de políticos que no estén entre ustedes que el liderazgo de la acción que el liderazgo de concretar lo que hay que concretar se ve desde la base misma de lo que está sucediendo es decir el líder no esperen que alguien los guíe por un teléfono no esperen que alguien los guíe desde una oficina no esperen que yo los guíe desde control remoto los líderes de esta gesta que se está librando van a surgir de entre ustedes de entre de entre los que están allí luchando a su lado de allí de tu vecino que está quemándose junto a ti quemándose por el sol quemándose por el gas quemándose por los perdigones que hacen cicatrices en su piel de allí tiene que surgir el líder que ustedes requieren de allí va a surgir se los digo yo con experiencia de calle nosotros ganamos el liderazgo asumimos el liderazgo en la calle no pretendo jamás bajo estos análisis decirles qué hacer bueno hacer pero en mi experiencia de haber y de contar con cicatrices de todo tipo por la acción de calle lo que quiero es que coronen el objetivo el objetivo es la libertad como ustedes mismos lo están diciendo en cada rincón del país en este momento que sea es el fin si el fin es la libertad ese es el fin hasta obtenerla no se para eso no quiere decir que hay que replegarse o si hay que replegarse hay que replegarse y se sale de nuevo eso no quiere decir que hay que inmolarse no nos tenemos que inmolar venezuela nos requiere vivos porque vamos quedando poquito cuando hay que replegarse se repiega se vuelve a tomar el punto lo que no podemos permitir en estas horas cruciales donde este movimiento está creciendo en la calle es que los políticos los secuestren para sus acuerdos que los políticos los secuestren para sus negociaciones que llegue fulanito de tal y diga oh no que sí que yo soy el líder no 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 este movimiento genuino expresado en las calles tiene un fin cuál es el fin el fin es que se llenen los tanques de gasolina ok llenen los tanques de gasolina hasta que los tanques de gasolina no estén llenos y tengamos la seguridad de que no va a faltar más gasolina no se para esto si el fin es que las casas tengan gas hasta que todas las casas tengan gas hasta que sepamos que va a haber gas siempre este movimiento no se detiene si el objetivo como lo están diciendo repito es la libertad entonces hasta que venezuela no tenga libertad hasta que venezuela no sea libre hasta que con esa libertad existe la libertad económica de que no tengamos que preocuparnos por colas de gasolina ni colas de gas ni cuando llegue el agua ni cuando llega la luz entonces allí este movimiento se detendrá busquemos el objetivo búsquenlo ustedes que son los que están dejando el pellejo y no busquen que los bien en el twitter de juan guaidó ni nicolás maduro ni de maria corina machado ni de antonio ledesma ni de manuel rosales ni de henry ramos alu hay una clase política que queda en el pasado que no ha respondido en 20 años son dos décadas mucha oportunidad el liderazgo surge y tiene que surgir desde un desde de ustedes desde ustedes que el libro que indique cuál es ese nuevo liderazgo es el libro de los nuevos héroes porque cuando surgieron en el pasado no le hicimos casos preferimos estar pendientes de que decía la asamblea nacional cuando los líderes estaban allí entre nosotros cuando estaba gini omar diciendo cuál era el camino cuando estaba oscar pérez asumiendo el liderazgo pero entonces preferíamos quién era más famoso que ellos y terminaron vendiéndonos y terminaron vendiéndonos entonces este iniciativo que está surgiendo este proceso que se está dando desde el principio que no va a ser corto que no va a ser libre de traumas que no va a ser una conquista instantánea pero que nos va a retar y que nos reta ahora mismo va a hacer algo y que nos demuestre que los venezolanos no nos rendimos entonces vamos a darles vamos a ver cómo contribuimos cierro este análisis y estas palabras diciendo que asumiendo esta situación nosotros estamos bueno llamando a todo nuestro equipo en venezuela que está sido perseguido desde siempre desde que nacimos hemos sido perseguidos todos nosotros hemos sido perseguidos algunos se han quedado incluso en el camino asesinados torturados acaban de ser liberados tres compañeros uno de ellos preso en el 2014 hasta el 2018 y ahorita nuevamente detenido en el 2010 2019 hasta ahorita que lo acaban de liberar hablo de de renzo prieto diputado renzo prieto el secretario general de jabú nuestro compañero david está aquí conectado en el instagram con nosotros esperamos mañana quizás no estarnos con él y transmitir junto a él está ya en táchila acaba de salir de los calabozos ocho meses metidos allí estos tres compañeros de jabú metió en un calabozo soportando bueno la tortura psicológica junto a otros torturas físicas hay mucho capital humano en venezuela mucho capital humano y ahora mismo estamos llamándolos a todos no para que secuestren la iniciativa de la sociedad civil ellos son parte de la sociedad sino para que la acompañen para que con la experiencia no se cometan los errores o las debilidades que tuvimos en el pasado y afuera afuera donde hay mucho de lo que hay que solucionar afuera el apoyo internacional que requerimos porque sin duda necesitamos el apoyo bueno necesitamos hablar con los aliados presentar alternativas presentar un plan gracias a dios que ese proyecto de transición que el gobierno de los estados unidos hizo para venezuela ya se han excluido dos criminales tanto a néstor reverol como a padrino lópez que tenían las puertas abiertas en ese en ese en ese plan bueno entonces bueno yo no me extiendo mucho si les quiero comentar que a esta hora hay grandes manifestaciones de descontento en contra de la miseria de rebelión en contra de la decadencia yaracuy cogedes portuguesa huarico en el estado vargas en el estado sucre en el estado nueva esparta hay manifestaciones enormes hay en el estado bolívar también la gente se está revelando no puede malvivir repito de bueno los que a los que están viendo desde afuera 12 días para echar combustible 12 días para echar combustible en una bomba no hay gas no hay gas doméstico hay cortes han ocurrido cortes estos últimos días de electricidad generalizado hay agua hay hay escasez de agua potable o sea una situación de colapso total de nuestros servicios básicos y lo que se pensaba por tanta represión por tanta violencia por tanto crímenes de lesa humanidad que la sociedad bueno se acostumbró no las venezolanos no se van a acostumbrar no se van a acostumbrar los venezolanos nunca se han acostumbrado porque han luchado paros marchas contra marchas huelgas de hambre plantones todo lo que se le pidió elecciones cuántos muertos ha portado venezuela cuánta tortura cuánto apoyo y solidaridad en todo lo que se le ha pedido lo que ha fallado es la dirección política y como sabemos que eso no existe que no hay dirección política entonces por eso la importancia y es el principal tema que le digo yo hoy a los venezolanos que están allí dejando el pellejo el líder nace de ustedes el líder nace de ustedes no dejen que se vaya al paraíso otro neomar sin escuchar sus palabras no dejen que otro Oscar Pérez aparezca masacrado porque no lo escuchamos de allí de entre ustedes va a surgir el líder y el líder no está entre las sombras el líder no va a quedar opacado porque un líder un verdadero líder siempre se reconoce ustedes lo van a reconocer está allí entre ustedes entonces bueno me desconecto les estaré actualizando y estoy ahora mismo probando algunas plataformas para colaborar en transmitir información hay cosas que quizás ahora mismo no se pueden decir pero estamos muy 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 involucrados en en poder informar hace unos días decíamos la importancia de estratégicamente iniciar y de colaborar con Yalacuy en algunos estados hoy tres días después de emitir algunas opiniones en análisis son exactamente esos estados los que se encuentran activados ya en esta rebelión y vendrán digamos más llamados y análisis de lo que podemos contribuir con la experiencia tanto en la idea como lo que vamos a contribuir también en el terreno Habú se prepara para acompañar como siempre lo hemos hecho en el frente en el frente de la batalla esta nueva batalla por la libertad espero que juntos espero que libres de politiqueros logremos esta vez coronar la libertad con mucho apoyo del presidente Trump por supuesto yo tengo allí por allá vamos a ver si lo logro de por acá ahí está Trump Trump 2020 bueno esperamos sí que también con la victoria del presidente Trump en los Estados Unidos se lleguen a acciones definitivas ya hay cosas importantes ya cierro cuatro veces voy a cerrar hay cosas importantes una última presentación del presidente Trump ante la realidad de Latinoamérica ante su propuesta habló de Venezuela dijo he sido condescendiente en presentar y estaba así para mí una manera que para mí era intolerable lo que se le está presentando o se le estaba presentando en ese proyecto de transición al régimen criminal de Maduro con sesiones como que se puede ir etcétera y más gente padrina podía ser parte con ese esquema de la transición del gobierno de transición ese gobierno transicional podía estar en el consejo de transición padrino López en el puesto ganado y ellos están fuera de allí y lo más importante que ha dicho el presidente Trump es que ha sido su acción era abierta a la paz como ha sido su gobierno para que pacíficamente abandonaran el poder ahora toca el momento es el momento lo he dicho no estoy diciendo yo de una acción agresiva agresiva e inminente agresiva e inminente mucho mucho de la realidad que hoy nos abre un tablero distinto es la acción del presidente Trump no se las puedo explicar ahora porque al adversario en el terreno no se le pueden dar todos los elementos pero mucho de lo que está ocasionando y de lo que está fraguando esta rebelión ciudadana contra la miseria es producto del presidente Trump producto de su estrategia yo confío en él y espero que pronto por fin se le pueda dar definitiva solución a nuestra crisis definitiva punto final definitivo punto final a esta pesadilla que estamos viviendo por el bien nuestro y el bien de nuestra familia nos vemos pronto por aquí y espero que un poquito más de laxo que me den también verlos donde nos toca vernos entonces bueno me desconecto les doy las gracias a todos por conectarse disculpen por esta miradera para acá estoy probando un nuevo sistema para transmitir voy juntando información voy juntando análisis voy teniendo ahora mismo reuniones en el terreno reuniones con el equipo que está ya en el terreno para presentar siempre propuestas que puedan contribuir en función de lograr el objetivo que se trace la gente que está dejando el pellejo entonces bueno muchas gracias a todos Venezuela se revela en contra de la miseria y en contra de la decadencia saludo aquí a Daniel a Juan a Rodolfo a María a Alfredo a Iker a Leandro a Ricardo a Carlos a Ana bueno a Juan a Maracay a Ariana Farfán a Carlos todos gracias por estar conectados no puedo ver tanto los los que se conectaron por acá en el en el Periscope porque tengo un sistema como retransmitiendo por allá pero a todos ustedes también muchas gracias recuerden que este video queda allí para para que lo dice aquí dice Carlos vamos a responder estas preguntitas acá dice Carlos que no crees que se aplaque un llamado a emociones a las 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 emociones gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo gracias por siempre acompañarnos y estábamos recordando 11 años de aquella liberación esta era primera en recordarme y me alegra mucho saber que puedo contar contigo después de tanto tiempo fuerte abrazo a todos espero vernos pronto nos vamos a seguir viendo voy a arreglar este sistema ahora mismo reuniones con el equipo allá que está en Venezuela y bueno fuerte abrazo fuerte abrazo recuerden que pueden transmitir retransmitir esto no lo voy a dejar en Periscope en el Instagram lo transmito solo en vivo pero va a quedar grabado en el Periscope y luego ya estoy preparando todo para que para que esto también quede en YouTube saludo a a noticias notí